Audio libro Crucifixión de la pobreza por Daniel K. Plucoya Capítulo 1 Crucifixión de la pobreza Debe leer y digerir esta escritura porque este no es el tipo de mensaje que recibe con frecuencia. Jesús dijo, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, predicar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los queridos, y predicar el año de la buena voluntad del Señor Lucas 4, 1819. Lo primero que hizo la unción fue romper la columna vertebral de la pobreza. Cuando dijo, Los pobres, se refiere a los pobres en todas sus ramificaciones, espiritualmente pobres, físicamente pobres, conyugales pobres, materialmente pobres, financieramente pobres, mentalmente pobres, etc. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza seáis enriquecidos. 2 Corintios 8 9 Cuando hablas de finanzas, estás hablando de dinero. ¿Qué es el dinero? El dinero es la forma de intercambio más aceptable. Está controlado por un espíritu llamado mamen. Hasta que sepamos cómo manejarlo, no podremos disfrutar de las verdaderas riquezas. El dinero tiene una influencia enjauladora, se ha convertido en el mayor ídolo. La mayoría de las personas en este mundo han sido capturadas por la escuela de adoradores del dinero. Muchos han ido a lugares a los que no deberían haber ido por dinero. Muchos han comido y tragado lo que en realidad no deberían haber comido o tragado por causa del dinero. Muchos han estado sufriendo en tierras extrañas a causa del dinero. El dinero es un engañador y podría darte enfermedades que nadie puede curar. El dinero ha engañado a muchas chicas para que rompan su virginidad avergonzadas y vendan sus cuerpos. El dinero ha hecho que mucha gente chupe sangre humana, incluso ha cambiado la visión de tantos grandes hombres de Dios hoy. Mientras lee este libro, tengo una larga lista de supuestos hombres de Dios que el dinero ha destruido su vocación. El dinero también ha destruido muchos destinos. Puede ponerte en confrontación directa con tu destino. Es por eso que un hombre puede matar a su propia esposa o a su propia madre como ritual para ser rico. Con razón la Biblia dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no le añade tristeza. El dinero rápido es una muerte rápida, pero cuando trabajas duro y eres paciente, Dios te bendecirá y no acumularás la riqueza del dolor. El dinero tiene voz y escuchar su voz es casarse con una cobra. Es un poder antiguo y es fuerte y engañoso. Controla a los necios y les hace hacer toda clase de cosas malas. La mayoría de las veces, si encuentra personas peleando en una iglesia y la iglesia se divide en dos o tres, puede estar seguro de que no está lejos del dinero. Liberación financiera. La primera liberación que muchas personas necesitan es la liberación de las garras del espíritu de mamón. La liberación financiera significa siete cosas. Libertad de deuda. Come lo que quieras y no sólo lo que ves. No depender de sus padres u otras personas para su sustento o sustento. Provisión adecuada para usted y su familia. Tener satisfechas las necesidades básicas de la vida, alimentación, vivienda, vestido y salud. Tener más ingresos que gastos. Poder prestar y no pedir prestado. ¿Por qué necesitamos liberación financiera? Tener una vida plena y realizada. Para manifestar la gloria de Dios. Apropiarse de sus derechos de rescate. Los destinos de muchas personas están apegados al nuestro, y necesitamos llevar su carga poder hacer avanzar las cosas del reino de Dios. Porque la pobreza es demoníaca y asesina. ¿Sabes que millones de personas mueren de malaria cada año sólo por la pobreza? Si se elimina la pobreza, la malaria dejará de matar gente. Se supone que alguien debe comprar insecticida pero no puede permitírselo debido a la pobreza. Hacernos tesoros en el cielo. Si oráis con santa violencia y santa ira, se romperá la cadena de la deuda que el enemigo ha atado alrededor de vuestro cuello. Necesita exigir agresivamente su libertad financiera porque si no es financieramente libre, no es realmente libre, sin importar cuán grande sea su idea. No puedes tener éxito sin dinero, y si permites que el diablo te robe el dinero, puede paralizar tu vida. Si no atas lo que Dios te ha dado, el enemigo te lo quitará. Es una tragedia cuando se supone que uno debe mover montañas, pero las manos para mover montañas han sido cortadas por la pobreza. Había una mujer que conocí en EU. Si ella estuviera parada aquí ahora y alguien estuviera arruinado y quisiera saber a quién ir a pedir dinero, con la forma en que se ve y se comporta, ella sería a quien iría. Pero ella no tiene un centavo. Donde quiera que vaya, creen que es muy rica de hecho, la gente acude a ella para pedirle dinero prestado, pero ahora se sorprenden cuando dice, no he desayunado. La unción de la riqueza está sobre ella pero el enemigo la ha enterrado. Puede cerrar los ojos y gritar esta oración alto y claro. Cada poder, delegado para enterrar mi riqueza, eres un mentiroso, muere, en el nombre de Jesús. Puntos de oración. Mi riqueza, enterrada en la tierra, salga, en el nombre de Jesús. Cada flecha de brujería disparada hacia mi prosperidad, muere, en nombre de Jesús. Prendas de pobreza, incendiarse, en el nombre de Jesús. Asesino financiero de la casa de mi padre, no soy tu candidato, por lo tanto, muere, en el nombre de Jesús. Asesino financiero de la casa de mi madre, no soy tu candidato, por lo tanto, muere, en el nombre de Jesús. Avances financieros esperados e inesperados, localízame por fuego, en el nombre de Jesús. Sueño activador de pobreza, escuchar la palabra del Señor, dispersar, en el nombre de Jesús. Todas las virtudes de mi vida, sepultadas por la maldad doméstica, salen por fuego, en el nombre de Jesús. O cielo sobre mi prosperidad, abierto por fuego, en el nombre de Jesús. O riqueza, salta de la habitación de los malvados y localízame ahora, en el nombre de Jesús. Ángeles del Dios viviente, persigan la riqueza en mis tierras, en el nombre de Jesús. Ataco mi falta con la espada de fuego, en el nombre de Jesús. Quito mi nombre del libro de vergüenza financiera, en el nombre de Jesús. Ato el espíritu de la deuda. No tomaré prestado para comer, en el nombre de Jesús. Recupero mi bolso de la mano de Judas, en el nombre de Jesús. Que el imán divino de la prosperidad, sea plantado en mis manos, en el nombre de Jesús. Ato cada palabra pronunciada en contra de mis avances, en el nombre de Jesús. Tomo la riqueza de los gentiles, en el nombre de Jesús. Señor Jesús, a partir de hoy, sostén mi bolsa, en el nombre de Jesús. Capítulo 2 Rompiendo los límites de la aflicción y la pobreza. Ojalá los hombres alabaran a Jehová por su bondad, y por sus maravillosas obras para con los hijos de los hombres. Porque él satisface al alma anhelante, y llena de bien al alma hambrienta. Los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y hierro. Porque se rebelaron contra las palabras de Dios, y despreciaron el consejo del Altísimo, por tanto, abatió contra bajo el corazón de ellos se cayeron, y no había nadie para ayudar. Entonces clamaron al Señor en su angustia, y él lo salvó de sus angustias. Lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus ataduras en dos. Salmo 107, 8-1-4 ¿Qué es la aflicción? La aflicción es una condición de sufrimiento, dolor, angustia y calamidad, impuesta por enfermedad, pérdida o desgracia. Es cualquier cosa que cause dolor, sufrimiento y angustia. Es una entidad, un espíritu. Puede considerarse como una prueba, la prueba que pone a prueba la resistencia de las personas. Puede considerarse como tribulación y desgracia que se aplica a una circunstancia o evento. Hay clamores de afligidos en la Biblia, muchas personalidades en la Biblia fueron afligidas y salieron gloriosas. Tenemos personalidades como Hannah, Job, David, Ruth, etc. Hannah clamó al Señor en su condición que ella llamó aflicción. Aquí Hannah llama desnudez, aflicción. E hizo voto, y dijo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, entonces yo te daré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y Samuel 1, 11. David clamó en el Salmo veinticinco horas y dieciséis minutos vuélvete a mí, y ten misericordia de mí porque estoy desolado y afligido. También escuche su clamor nuevamente en el Salmo noventa y cuatro, uno seis uno ocho. ¿Quién se levantará por mí contra los malhechores? ¿O quién me defenderá contra los obradores de iniquidad? Si el Señor no hubiera sido mi ayuda, mi alma casi moraría en silencio. Cuando dije, mi pie resbala tu misericordia, oh Señor, me sostuvo. David clamó contra los malhechores y los obradores de iniquidad que asignaron males contra su alma. Jonás se lamentó en Jonás 2, 2. Clamé en mi aflicción a Jehová, y él me oyó desde el vientre del infierno. Clamé, y tú oíste mi voz. Jonás pasó por una condición de vida o muerte. Él llamó a eso una aflicción. Su predicamento vino como resultado de su desobediencia. Por lo tanto, la razón número uno por la cual la aflicción vendrá sobre una persona es la desobediencia. La aflicción tiene un día y una hora de manifestación. Con esto quiero decir, tiene el día y la hora en que viene sobre el hombre. Job conocía esta realidad espiritual cuando se lamentó en Job treinta horas y dieciséis minutos, y ahora mi alma se derrama sobre mí y los días de aflicción se han apoderado de mí. Mis huesos son horadados en mí en la noche, y mis tendones no descansan. Trabajo treinta horas y diecisiete minutos. El Señor dijo, De cierto, te irá bien con tu remanente en verdad haré que el enemigo te trate bien en el tiempo del mal y en el tiempo de la aflicción. Jeremías 15, 11. Oh Señor, fortaleza mía y fortaleza mía, y refugio mío en el día de la aflicción, vendrán a ti las naciones desde los confines de la tierra, y dirán, Ciertamente nuestros padres heredaron mentira, vanidad y cosas en que hay sin ganancia. Jeremías 16, 19. El poder de la aflicción. La aflicción tiene cuerdas con las que ata a la gente. Y si fueren atados con grillos, y sujetos con cuerdas de aflicción. Trabajo treinta y seis, ocho. La Biblia dice claramente que una persona puede ser retenida por las cuerdas de la aflicción. Cuando alguien está abatido o pierde una batalla, ya sea espiritual o física, y se niega a levantarse para enfrentar el fracaso, esa persona está sujeta por las cuerdas de la aflicción. Hay pan y agua de aflicción. Y di, así ha dicho el rey, poned a éste en la cárcel, y alimentadlo con pan de aflicción y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Dos crónicas 18, 26. Y aunque el Señor os de pan de congoja y agua de angustia, con todo, tus maestros nunca más serán quitados en un rincón, sino que tus ojos verán a tus maestros y saías treinta horas y veinte minutos. Los agentes humanos pueden alimentar a una persona con el pan y el agua de la aflicción. Cuando alguien te mira y te dice que te odia sin razón, al punto de despedirte de tu trabajo, está tratando de alimentarte con pan y agua de aflicción de dolor. Así como el rey Acap se propuso mantener al profeta Micaías en prisión para que comiera y bebiera en agonía por atreverse a profetizar de Dios, así también los hombres malvados tratan de hacer que la gente coma y beba con dolor. Los hombres también pueden ser alimentados con el pan y el agua de la aflicción por Dios cuando eligen vivir en pecado y desobediencia. La aflicción es amarga. Todas las aflicciones son amargas. Pero Satanás y sus huestes se esfuerzan por hacer que la aflicción sea muy amarga. En el momento en que el adversario y sus huestes han llevado la condición de un individuo a un nivel muy amargo, sólo un clamor persistente al Señor puede salvar al individuo de la destrucción completa. Porque vio Jehová la aflicción de Israel, que era muy amarga porque no había encerrado, ni dejado, ni ayudador para Israel. 2 Reyes 14-26. La aflicción ata, los que moran en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y hierro. Salmo 107, 10. Job estaba atado a la aflicción de la enfermedad y el dolor resultantes de la pérdida de sus hijos y todas sus pertenencias, hasta que Dios intervino. Ana estaba atada en la aflicción de la esterilidad, hasta que clamó al Señor y el Señor intervino. Los límites de la aflicción deben romperse en el nombre de Jesús. La aflicción abate, de nuevo, son reducidos y abatidos por la opresión, la aflicción y el dolor. Salmo 107, 39. La aflicción que vino contra la vida de Job lo hizo descender de una posición muy exaltada a una posición de irrelevancia y deshonra. En una ocasión Job dijo que los niños pequeños lo despreciaban y hablaban en su contra, Job 19-18. La aflicción trae en cautiverio. Judá fue llevada cautiva a causa de la aflicción y de la gran servidumbre mora entre las naciones, no encuentra descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre los estrechos. Lamentaciones 1-3. La aflicción se puede proyectar y asignar. Los predicamentos que le sucedieron a Job son buenos ejemplos de cómo Satanás puede asignar y proyectar aflicción contra una persona. ¿Quiénes son los otros proyectores y asignadores de aflicción? Demonios y espíritus malignos. Espíritus ancestrales. Espíritus ambientales. Amigos envidiosos. Familiares envidiosos. Brujas y magos. Personalidades ocultas. ¿Cuáles son las razones de la aflicción? Su derecho de pie ante el Señor. Una persona puede estar afligida porque está parada delante del Señor. Job fue un buen ejemplo de este tipo de ataque injusto. Tu propósito divino o asignación en la vida. Dios le dijo a Jeremías desde el principio lo que le sucederá mientras camina en obediencia a él. Pero Jeremías olvidó demasiado pronto cuando más tarde se lamentó será devuelto el mal por el bien, porque han cavado un hoyo para mi alma. Acuérdate que yo estuve delante de ti para hablar bien de ellos, y para apartar de ellos tu ira. Jeremías 18 20. Tus pecados. Los necios por su transgresión y por sus iniquidades son afligidos. Salmos 107, 17. ¿Por qué lloras por tu aflicción? Tu dolor es incurable por la multitud de tu iniquidad porque tus pecados se han aumentado, te he hecho estas cosas. Jeremías 30 horas y 15 minutos. ¿Cómo responde Dios a la aflicción? El rostro del Señor está sobre la aflicción de los afligidos. Porque no menospreció ni aborreció la aflicción del afligido ni escondió de él su rostro pero cuando clamó a él, oyó. Salmos 22 24. El salmista nos hace darnos cuenta de que Dios no apartó su rostro de los afligidos. El clamor persistente de los afligidos siempre llega ante el Señor. Y él cegaramente responderá y consolará. Dios salvará a los afligidos. Porque tú salvarás al pueblo afligido pero derribará miradas altas. Hay personas que están bajo el asedio de diversas aflicciones. Salmos 18 27. La palabra de Dios dice eso. Él salvará al pueblo afligido. Él te protegerá de las aflicciones perversas que actualmente te bombardean. Él te protegerá. Todo lo que necesitas es clamar a él y él te salvará. Dios salva a los que están en aflicción. Libra al pobre en su aflicción y abre sus oídos en la opresión. Trabajo 36 horas y 15 minutos. Tal vez has estado cautivo por el poder de una u otra aflicción, hay esperanza para ti. Porque la palabra de Dios dice eso. Libra al pobre en su aflicción. Él está listo para librarte, porque la palabra de Dios es Dios mismo. La promesa de Dios a los afligidos. Que pensáis contra el Señor, Él hará consumación, la aflicción no se levantará por segunda vez. Nahum 1 9. Dios nos ha prometido en su palabra que Él pondrá fin de inmediato a la aflicción. Y que nunca más se levantará por segunda vez. Amén. Cómo romper los límites de la aflicción. Si estás viviendo en pecado, arrepiéntete. Confiesa tus pecados al Señor. Mira mi aflicción y mi dolor y perdona todos mis pecados. Obedecer los mandamientos del Señor. Salmos 25 horas y 18 minutos. Considera mi aflicción, y líbrame, porque no me olvido de tu ley. Salmos 119, 153. Iúas a la palabra de Dios para romper los límites de la aflicción. Este es mi consuelo en mi aflicción, porque tu palabra me ha dado vida. Salmos 119, 50. Clama al Señor. Sin embargo, Él miraba la aflicción de ellos, cuando oía su clamor. Salmos 106, 44. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo, Clamé en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el vientre del infierno. Clamé, y tú oíste mi voz. John 2, 1-2. Recen oraciones de guerra según el orden de Jeremías. Entonces dijeron, Venid, y medimos planes contra Jeremías porque la ley no perecerá del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni la palabra del profeta. Venid, y matémosle con la lengua, y no prestemos atención a ninguna de sus palabras. Escúchame, oh Señor, y escucha la voz de los que contienden conmigo. Será devuelto el mal por el bien, porque han cavado un hoyo para mi alma. Acuérdate que yo estuve delante de ti para hablar bien de ellos, y para apartar de ellos tu ira. Entregad, pues, sus hijos al hambre, y derramad su sangre por el poder de la espada, y sus mujeres queden sin hijos y queden viudas, y que sus hombres sean muertos, que sus jóvenes sean muertos a espada en la batalla. Que se oiga el clamor de sus casas, cuando traigas de repente sobre ellos tropa porque foso han cavado para prenderme, y han escondido lazos a mis pies. Sin embargo, oh Señor, tú sabes todo el consejo de ellos contra mí. Para matarme no perdone su iniquidad, ni borre su pecado de delante de ti, sino que sean postrados delante de ti haz así con ellos en el tiempo de tu ira. Jeremías 18, 1-8-2-3 Puntos de oración Las oraciones que rompen los límites de las aflicciones se describen a continuación. Comience su oración agradeciendo a Jesús por hacer provisión para su liberación por su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Confiesa todos los pecados conocidos en tu vida alto y claro al Señor y pide perdón. Dios, visítame hoy y aplasta el poder de la aflicción sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Por la sangre de Jesús, derroco el poder de la aflicción que me ha hecho irrelevante en mi generación, en el nombre de Jesús. Sostengo la vara de Dios en mi mano y rompo los límites de la aflicción que se establecen para convertirme en una nulidad en mi generación, en el nombre de Jesús. Tú, Dios, que libraste a Job de su aflicción, líbrame hoy de cada aflicción que aflige mi destino, en el nombre de Jesús. Todo poder asignado para afligir mis finanzas, perece, en nombre de Jesús. Toda aflicción que me liga al fracaso, quebranta por el poder de Dios, en el nombre de Jesús. Aflicción de pobreza, muere en mi vida, en el nombre de Jesús. Enfermedad y enfermedad aflicción, muere en mi vida, en el nombre de Jesús. Aflicción que destruye el matrimonio, muere en mi vida, en el nombre de Jesús. Aflicción de soledad, muere en mi vida, en el nombre de Jesús. Gloria de Dios, cúbreme ahora y rompe los límites de aflicción asignados a mi vida, mi matrimonio, mi salud, mi carrera, en el nombre de Jesús. Padre Dios, por tu nombre Jehová, el hombre de guerra, levántate y visita con liberación instantánea, la aflicción que me ha mantenido por debajo de mi posición divina, en el nombre de Jesús. Capítulo 3 Mi historia debe cambiar a gloria. Las cosas buenas se cerraron contra mí, abrir, en el nombre de Jesús. Cada yugo que me sostiene, romper, en el nombre de Jesús. Mi historia cambiará a gloria, en el nombre de Jesús. Mi Dios se levantará y detendrá permanentemente mis lágrimas, en el nombre de Jesús. Si debo llorar, será un grito de alegría, en el nombre de Jesús. Mantas satánicas que cubren mi gloria, incendiarse, en el nombre de Jesús. Cada poder reunido para deshonrarme, te esparzo en polvo, en el nombre de Jesús. Arranco los obstáculos a mis testimonios, en el nombre de Jesús. Oh Dios, levántate y haz lo que hará que los hombres te noten en mi vida, en la nombre de Jesús. Maldición de ver cosas buenas, pero no obtenerlas, romper, en el nombre de Jesús. Mi copa de avances, empieza a rebosar, en nombre de Jesús. No perderé mi asignación divina, en el nombre de Jesús. Mi provisión divina, localízame, en el nombre de Jesús. Toda etiqueta malvada asignada a mi vida, sangre de Jesús, enjuaguélas fuera, en el nombre de Jesús. Obtendré resultados prácticos asombrosos, en el nombre de Jesús. Seré por señales y prodigios, en el nombre de Jesús. Hablaré menos y testificaré más, en el nombre de Jesús. Probaré el asombroso poder de Dios en cada área de mi vida, en la nombre de Jesús. Esta será mi temporada de superación de la risa y la danza de la victoria, en el nombre de Jesús. El Dios que dio testimonio a Abraham, asegurará mi celebración, en el nombre de Jesús. El Señor que hizo que se celebrara a Daniel, asegurará mi celebración, en el nombre de Jesús. El Señor que destruyó la prenda de vergüenza asignada al ciego Bartimeo, hará que la vergüenza sea un extraño para mi vida, en el nombre de Jesús. Tendré una risa de victoria vencedora, en el nombre de Jesús. Mis testimonios serán aterradores porque no se puede explicar, en el nombre de Jesús. Esta es mi temporada de risa por el poder en la sangre de Jesús. Por el poder en la sangre de Jesús, cantaré mi canción y bailaré mi danza, en el nombre de Jesús. Tendré más que suficiente, no me faltará, en el nombre de Jesús. Declaro que mi temporada de avance extraordinario ha llegado, en el nombre de Jesús. Mis caminos no se estancarán, en el nombre de Jesús. Cantaré una nueva canción y bailaré una nueva danza, en el nombre de Jesús. Que cada sombra maligna sea derretida por el fuego del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Rompo y cancelo con la sangre de Jesús toda marca, incisión y escritura malvada, colocada en mi espíritu y cuerpo como resultado de mi pertenencia a asociaciones malvadas y purifico mi cuerpo, alma y espíritu con el fuego del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Me purgo con la sangre de Jesús de toda comida maligna que he comido en mi mundo malvado y me purifico con el fuego del Espíritu Santo, en mi nombre de Jesús. Señor, envía fuego del Espíritu Santo a mi raíz y quema todas las cosas impuras depositadas en el por el Espíritu Esposo y Esposa, en el nombre de Jesús. Señor, déjame que el fuego del Espíritu Santo efectúe un avance inmediato en cada área de mi vida, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo fuego, incuba mi vida con tu frescura y refrigerio poder, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, circula por todo mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ocupa cada área desocupada por el espíritu de incertidumbre en mi mente, en el nombre de Jesús. Me recibo confrontando la unción y el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Me recibo sabiduría inescrutable en mi Espíritu Santo, en mi nombre de Jesús. Fuego del Espíritu Santo, purga mi vida por completo, en mi nombre de Jesús. Fuego del Espíritu Santo, cae sobre mis ojos y reduce a cenizas todas las fuerzas malignas y todos los poderes satánicos que controlan mis ojos, en el nombre de Jesús. Fuego del Espíritu Santo, destruye toda vestidura satánica en mi vida, en el nombre de Jesús. Fuego del Espíritu Santo, concédeme un vistazo de tu gloria ahora, en el nombre de Jesús. Derrama los celos del Padre sobre mi ahora, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, avívame, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sopla sobre mi ahora, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, lléname para que pueda producir poder sanador, en el nombre de Jesús. Que la sangre de Jesús y el fuego del Espíritu Santo limpien cada órgano en mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Padre, que el fuego del Espíritu Santo entre en mi torrente sanguíneo y limpia mi sistema, en el nombre de Jesús. Fuego del Espíritu Santo, destruye toda prenda de oprobio en mi vida, en el nombre de Jesús. El Señor empobrece y enriquece abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar al mendigo, para ponerlos entre príncipes, y hacerles heredar el trono de gloria porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él ha puesto los mundos sobre ellos. 1 Samuel 2, 7-8. En el pasaje bíblico anterior, es muy claro que la promoción pertenece a Dios. Bajo quedos Él levanta el Señor al pobre, al mendigo y lo pone entre los príncipes? La Biblia nos da la respuesta. El hombre bueno alcanzará el favor de llave, pero Él condenará al hombre de iniquidades. Proverbios 12-2. El favor divino es lo que todo hombre necesita. No hay cantidad de limitación que el favor divino no puede eliminar. Por el favor divino muchos han ganado batallas. Por el favor divino, muchos se han convertido en héroes. A través del favor divino, muchos se convierten en reyes. Por favor divino los fracasos confirmados se han convertido exitoso. A través del favor divino puedes asegurar la disposición de Dios para bendecirte y protegerte. El aceite. Si necesitas la victoria completa, necesitas el aceite del favor sobre tu cabeza. Si quieres que los agentes satánicos sean el estrado de tus pies, necesitas el aceite del favor sobre tu cabeza. Incluso en los tiempos de tentación ni pruebas, el favor te sostendrá. Cuando otros caen y tú casi tropiezas, el favor divino te levantará. Un siervo que ha ganado el favor divino será tratado con honor y respeto. Un siervo con favor divino gozará de los privilegios de la libertad. Cuando tienes el aceite del favor sobre tu cabeza, te resulta muy fácil tener. Avances. El aceite del favor sobre tu cabeza te levantará. El aceite del favor eliminará los obstáculos en tu camino y te convertirá en una celebridad. Oasis en tu desierto. Con el aceite del favor sobre tu cabeza, incluso una situación desértica se convertirá en el jardín del Edén. El aceite del favor cambiará tu montaña en un terreno llano. El aceite del favor convertirá tus imposibilidades en posibilidades. Cuando tienes el aceite del favor sobre tu cabeza tienes la concentración de la presencia de Dios que puede hacer todas las cosas por ti. Lograrás hazañas espectaculares en tiempos de desafíos. Sin el aceite del favor, la tragedia puede ocurrir y acabar contigo. Cuando el favor divino esté en tu vida, impondrás respeto. Cuando el favor divino esté sobre tu cabeza, todos los esfuerzos de tu enemigo serán inútiles. El favor divino puede convertirte en un misterio para quienes te rodean. El favor divino puede hacerte ser como un cordero entre lobos y ellos no pueden acercarse a ti. El favor divino hará que te conviertas en un espectáculo que los ángeles del Señor estarán observando con interés. Favor divino El favor divino te convertirá en una maravilla para tus contemporáneos. Contrarrestará el espíritu de Balaam que viene contra ti. Con el favor divino sobre ti, Dios responde cada oración que dices. El favor divino dibujará marcas rojas sobre ti para que no puedas ser tocado por tu enemigo. El favor divino te dará la clave para una promoción poco común. Si quieres ser muy elevado, debes tener el aceite del favor sobre tu cabeza. Hay diferentes tipos de aceites. Hay aceites negativos y positivos. Cuando el aceite del favor divino esté sobre ti, la gente te seleccionará para recibir bendiciones. El favor divino te distinguirá entre mucha gente y te destacará sin ser aplastado. Cuando el aceite del favor esté sobre ti, habrá cielos abiertos para ti, independientemente de tus circunstancias. Poder para brillar Necesitas entender cómo extraer el aceite del favor. Si eres capaz de provocar el aceite del favor sobre tu cabeza, tu destino será embellecido, la gloria de Dios resplandecerá en tu vida y saldrás adelante. El aceite del favor es la clave de la promoción. Cuando te llegue, eclipsarás a los demás. Superarás a los que han estado corriendo delante de ti. Por eso la Biblia dice. Más vale el buen nombre que las grandes riquezas, y el favor amoroso que la plata y el oro. Proverbios 22 1. Cuando tienes el favor divino, no necesitas preocuparte por la plata y el oro. Si debe tener un éxito poco común, es importante que tenga el favor divino. Recuerdo la historia de una doctora muy brillante que solicitó trabajar en el extranjero. De todos los médicos que solicitaron en dicho hospital, ella era la única mujer negra. Los otros eran blancos. Intentaron sacarla del concurso, pero como estaba divinamente favorecida, no pudieron. Incluso cuando se le dio un examen, todos los examinadores le dieron distinciones. Llegó a un punto en que cada vez que hacía una sugerencia a los profesores de ese hospital y sus sugerencias se llevaban a cabo, funcionaban perfectamente. Todos los pacientes del hospital popular querrían verla porque todo lo que les recetaba como medicamento siempre estaba respaldado por el cielo. Esto fue porque ella tenía el aceite del favor sobre su cabeza. Poder para destacar. El aceite del favor que cae sobre tu cabeza puede ser robado. La ordenación de favor desde el nacimiento puede sustraerse al igual que las virtudes pueden transferirse. Aquí es donde la guerra es necesaria. Necesitas poseer lo que se ha perdido. Tienes que poseer lo que el enemigo te ha robado. Si quieres promoción fuera de lo común tienes que recibir el aceite de favor. Tienes que recibir el favor divino para que recibas avances y un favor poco común. Recuerdo a una mujer que fue a una embajada a obtener una visa para viajar fuera del país. Estaba en la cola cuando un hombre blanco la llamó y le preguntó a qué venía. Ella dijo que vino por una visa. El consular le preguntó para qué quería usar la visa. Ella le dijo que quería que viajara para comprar zapatos que vendería aquí en Nigeria. El hombre blanco le preguntó si tenía suficiente dinero para iniciar el negocio. La mujer le dijo que no tenía pero que lo buscaría en cuanto consiguiera la visa. Normalmente con lo que ella dijo, se suponía que no se le otorgaría la visa, pero debido a que tenía el aceite del favor sobre su cabeza, el hombre blanco recogió su pasaporte y le dijo que regresara a las 2 pm. Al llegar a las 2 pm la visa se le dio a ella. La mujer fue la única persona a la que se le dio una visa ese día. Ese fue el favor divino en el trabajo. Debes recibir el favor divino para sobresalir y brillar para la gloria de Dios. Puntos de oración. Hombre fuerte que me roba el favor, muere, en el nombre de Jesús. Barreras a mi favor, eliminadas, en el nombre de Jesús. Oh Dios, levántate y muéveme del trabajo al favor, en el nombre de Jesús. Favor divino, ubica mi cabeza, en el nombre de Jesús. Mi temporada de favor, aparece por fuego, en el nombre de Jesús. Todo lo bueno que he estado buscando, comienza a buscarme, en el nombre de Jesús. Todo poder que no quiera mi favor, que muera, ahora mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Fin de la lectura.